¿Qué tal, mi gente? Malas noticias para Toño y Moreno y para Plan de Tarde. Como sabéis, las audiencias mandan, siempre digo lo mismo, tenemos lo que nos merecemos, lo que tenemos, lo que queremos, porque al final, si Plan de Tarde tuviera un 12% de cuota de pantalla, no lo quitaban. Si Sálvame tuviera un 7% de cuota de pantalla todos los días, lo quitaban. ¿Vale? Es a lo que voy. Entonces, bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, porque en teoría, en teoría, en un principio lo iban a quitar. Luego vieron que mejoraban un poco las audiencias y dijeron, bueno, vamos a darle, van de 13 en 13 los episodios, los programas, las series, todo suele ir de 13 en 13. Bueno, vamos a darle una oportunidad y en teoría iban a emitir otros 13 programas más. De hecho, creo que se habían emitido más de 13. Pero bueno, la cuestión, al final se decide que, bueno, que con esos datos de audiencia, pues no se puede seguir, que ven que es imposible, meramente imposible, que ya se le ha dado demasiado tiempo. Y en Televisión Española, pues, se quita Plan de Tarde, noticia de última hora. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, porque sí que es verdad que era un programa muchísimo más blanco, con Jesús Manuel Ruiz, con Antonio Montero, el único que se puede, de los poquitos que se pueden salvar de Sálvame. Y algunos más, Beat Rosa Villacastín estaba también, de vez en cuando, ¿no? Algunos más, en fin. Una lástima, ¿no? Una pena que al final, pues, bueno, un programa que parecía que era más sanote. Pero bueno, Televisión Española es que yo creo que está inmersa en una catarsis desde hace muchísimos años que no clica en la 1. Entonces, si no clica en la 1, no saben lo que emiten, prácticamente. No sé si todo el mundo sabe que había un programa del corazón, que lo tenía Toñi Moreno en la 1, no lo sé. Pero bueno, en fin, los que ven poco la 1, al final, lo que pasa son estas cosas. Pero bueno, nueva cancelación en RTVE Española. Toñi Moreno se queda sin programa. La verdad que está teniendo una mala suerte increíble. Cuando le funcionaba un programa en Telecinco, se lo regalan, cuando lo había levantado ella, se lo regalan a Emma García, que era viva la vida. Se lo regalan y la mandan a que realce las audiencias en Mujeres, Hombres y viceversa. Luego la echan de Mujeres, Hombres y viceversa. Y creo que metieron a Jesús Vázquez, que si ya estaban mal las audiencias, Jesús Vázquez la terminó de hundir. Que a mí me encanta Jesús Vázquez, pero bueno, no tiene nada que ver. Digamos que el formato estaba ya muy quemado. Y ahora, pues bueno, tenemos plan de tarde. Que bueno, el que lo haya visto habrá visto que se tratan los temas de otra manera. Es verdad que lo he visto poco, pero lo poco que lo he visto no tiene nada que ver. Tratan todos los temas, no hay vetos. Es decir, era una maravilla, pero lo que tiene al final, la gente clica donde clica. Que es en Telecinco un poquito de Sonsol, que realmente tampoco es que Sonsol esté para tirar cohete. Pero sí que es verdad que se puede mantener varios años con esa cuota de audiencia que tiene ahora mismo. ¿No? Pero bueno, una lástima, una lástima, ¿no? Aunque hace unos días la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, pidió paciencia para remontar la audiencia de Plan de Tarde. Finalmente, el ente público ha decidido cancelarlo. Malas noticias para Toño Moreno. Su programa en RTVE, Plan de Tarde, echa el cierre cuatro meses después de su estreno. Así lo ha decidido el ente público tras no conseguir remontar unos datos de audiencia que han ido cayendo desde su estreno. Y que para la corporación pública hacen imposible seguir manteniéndolo. Según ha podido confirmar este periódico RTVE, se lo comunicó a la productora TSEO este lunes al mediodía. Es decir, que ayer, ayer. Aunque el contrato de RTVE con TSEO, Lazos de Sangre, la productora de Lazos de Sangre, encargada de Plan de Tarde, fue de 13 programas por un monto, por un total de casi dos millones de euros, la presidenta interina Elena Sánchez se empeñó en que el programa saliera adelante. Así que tres entregas que se acordaron. RTVE ha emitido 15, lo que estaba diciendo. Al final se han emitido incluso dos más, de una forma, digamos, sin terminar de cerrar esos 13. Pues bueno, se han continuado. Me imagino que pagarán esos dos y lo dejarán así. No sé si este fin de semana, a ver si lo dice aquí, va a haber el último o ya definitivamente cancelado, ¿no? Sin embargo, los malos datos de audiencia, que de media no han superado el 7%, que es muy bajo, un 6 y pico para una televisión española a un horario que veréis, no sé, independientemente de que haya menos gente viendo la televisión, los datos de audiencia en porcentaje son en porcentaje, ¿no? Con lo cual, no es que estemos pidiendo que tenga un millón y pico, pero oye, un 6%, un 6 y pico, muy poco, ¿no? Muy pobre. Y de hecho, empezó con un 9,4, ¿eh? Si no recuerdo mal, muy por debajo de la cuota de pantalla de la cadena, han llevado a RTVE. Haya tomado definitivamente la decisión de cancelarlo, un duro golpe para Toño Moreno, después de haberse marchado de Mediaset y haber apostado por su regreso al ente público, tras varios años probando suerte en Telecinco. Es un regalo, aseguró la presentadora en la presentación del nuevo programa el pasado mes de enero. Toño Moreno regresaba a RTVE así, con plan de tarde, un magazine, en directo los domingos por la tarde en la 1, con el objetivo de entretener y acompañar y a la vez enfrentarse al magazine líder de los fines de semana, el programa de Magarsía en Telecinco fiesta. Yo creo que el problema también ha estado ahí. Yo creo que deberían haber apostado por haberlo hecho el fin de semana. Porque la gente quieren seguir tramas. Y en fiesta, el sábado y el domingo, lo que se comenta el sábado, ¿vale? Digamos que la gente que quiere ver cotilleo el fin de semana, el sábado tiene fiesta. Y saben que para el día siguiente dejan incógnitas, dejan cosas pendientes, ya sea de Ana María Aldón en su momento, ahora con Macosca y con no sé quién, con Raquel Boyo, con sus hijos, con Isapí, en fin, están dejando tramas del sábado al domingo. Entonces, ¿qué pasa? Que plan de tarde no tira. Pero el error está, y que yo no entiendo de esto de televisión más que lo que llevo analizándolo en los últimos cuatro años y medio, pero sí que es verdad que hasta un tonto lo ve, ¿no? Que, es decir, si ves que el sábado fiesta empieza con sus tramas y lo deja interesante cebando para el domingo, el domingo nadie va a querer ver plan de tarde, va a querer continuar con fiesta. Eso es un problema añadido. Entonces, tendrían que haberlo emitido sábados y domingos, sábados y domingos, y habrá gente que entre los anuncios pique ese mismo sábado en plan de tarde, hubiera pasado esto, y a lo mejor más de uno se hubiera enganchado a plan de tarde el sábado, y haciendo lo mismo, cebando para el día siguiente, continúa con los mismos temas. Si se está hablando de Ana Brego en el sábado, el domingo se continúa. No que al final fiesta pues se lo lleva todo. ¿Qué queréis que os diga? Quitando algunas veces que las películas de Antena 3 se lo lleva, pero que digamos que lo que es el cotillón sí, pues se lo ha llevado fiesta. Y ahora aún más. O sea, si quitan ahora el programa de plan de tarde, por poco que tuviera, que le gusta el cotilleo, ¿dónde lo van a ver ahora? Pues ahora van a aumentar las audiencias en fiesta, seguramente. Arrancó bien, como os dije, con un 9,4% de cuota de pantalla, pero según fueron pasando los programas, el índice de audiencia fue cayendo hasta ser insostenible la consecución del programa. La decisión, aunque de un día para otro, no ha pillado muy por sorpresa a la productora de plan de tarde, según ha podido saber este periódico, los malos datos de audiencia y la incapacidad para remontarlo hacían pensar que la cancelación pudiera llegar en cualquier momento. A ver, no hace falta ser un lince en esto. Cuando unas audiencias tú recibes diariamente, oye, ¿cuánto hemos hecho hoy? X. Ostras, 6,4, 6,6, 6,8. No hace falta que te digan que, aunque renovéis 13 episodios o 13 programas, no hace falta nadie que te diga que, incluso habiendo firmado, aunque así fuera, que en cualquier momento se cancela y se llega a un acuerdo y fuera, ¿no? Porque es que no hay otra, no cabe otra. La audiencia, al final, es lo que marca la televisión. Y en este caso, lo marca para todo. Para Televisión Española, para Antena 3, para Tele 5, y es lo que digo, tenemos la televisión lo que nos merecemos. Al final, gana fiesta porque la poquita audiencia que tenía el domingo, plan de tarde, va a pasar a fiesta seguramente en su mayoría. Con lo cual, imaginaros un 6% de cuota de pantalla. Vamos a poner que en vez del 6 sea a la mitad, vamos a poner un 3. Y que en vez del 11% que suele tener de media, tenga un 14. Tenemos fiesta para rato, ¿no? Que bueno, sí que es cierto que fiesta no es sálvame, pero es fiesta. También tiene lo suyo. Dicho esto, ¿qué os parece la cancelación del plan de tarde? Os lo esperaba y no lo esperaba y lo veía y no lo veía y os parece bien o os parece mal. Os leo un comentario. Un saludo.